El señor Subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Lobosco Buen día a todos En primer lugar quiero agradecer a las autoridades del Consejo Portuario Argentino por la invitación recibida Nosotros consideramos en la Provincia de Buenos Aires que no podemos estar ajenos a este Consejo Portuario Argentino por eso no solamente están todos los puertos de la Provincia de Buenos Aires sino la autoridad de la Subsecretaría Es muy importante la temática que eso va a tratar ahora La Provincia de Buenos Aires también la está tratando y consideramos que no somos una isla dentro de la totalidad de los puertos de la Nación por eso tenemos que interactuar e integrarnos de esta manera Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!